muy buenos días qué tal pues fíjese que año nuevo costal nuevo el costalito de música que le traigo lo grabé el 18 de noviembre del año pasado en las áreas verdes del centro nacional de las artes ya se imaginará usted de qué hablo pues claro del vigésimo sexto festival internacional euro jazz que año con año se celebra en el centro nacional de las artes resulta que grabamos a un grupo que se presentó como grupo procedente de polonia pero en realidad era un colectivo formado por excelentes músicos de diferentes países el director andré de knick es de polonia incluso en su natal varsovia hizo la maestría en música en la escuela superior de aquel lugar después se dedicó a recorrer europa participando al lado de los mejores yacistas de su momento actualmente se dedica a la docencia en la universidad veracruzana y radica en jalapa veracruz es un buen bajista director de este grupo de gente venida de distintos lugares por ejemplo zbonimir tot ejecuta la guitarra dentro del grupo y él es originario de serbia yacub dedina es el que ejecuta dentro del grupo el trombón un excelente trombonista que procede de la república checa aunque también actualmente radica en la ciudad de jalapa y ejecutando los saxofones en sus distintas tesituras tenemos a tim mayer originario de eeuu pero también radica en méxico hizo su maestría también en la universidad veracruzana en jalapa finalmente el que sí es oriundo de jalapa y hijo de otro jalapense es rodrigo álvarez rangel hijo de adolfo álvarez quien lo introdujo en las primeras lecciones que tomó de música rodrigo es un excelente baterista actualmente es el percusionista de la orquesta sinfónica de minería y también de la orquesta sinfónica de jalapa entonces aunque el director sea oriundo de polonia y así lo hayan presentado en euro jazz al grupo procedente de polonia sin embargo yo diría siendo un atrevido que es un grupo de jazz que procede de jalapa aunque esté formado por excelentes músicos de diversos países polonia república checa serbia eeuu y méxico lo que vamos a escuchar es realmente un colectivo que entrelazan sus conocimientos musicales de una manera magistral o sea forman realmente un grupo debido a su formación académica tan sólida aún cuando todos se desempeñan en diferentes actividades de la docencia y de los muy diversos ensambles de jazz y música clásica aunque ellos mismos dicen que lo que los mantiene unidos es su pasión por el jazz ese género musical sincopado que donde quiera que los siembran florece el centro nacional de las artes les da la más cordial bienvenida al festival euro jazz en su 26 edición recibamos esta tarde desde polonia a euro jazz masters y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos, gracias por venir, tantas personas, nos da mucho gusto de tocar para todos ustedes. Somos un grupo un poco raro, porque si somos cuatro de quintas partes, somos de otros países, más bien somos así como una miniatura de comunidad europea. Voy a ir presentando, Svonimir es de Serbia. Jakub Dedina en trombón y en caracol, que al rato va a tocar, es de Praga, de República Checa, Tim Meyer es de Lituania, por mientras vive un poco en Boston, un poco de Jalapa, Veracruz. Yo soy de Polonia, me nombraron para este concierto líder, no sé por qué, porque hay mejores que yo, pero bueno, está bien. Andrés Dechnik es mi nombre, pero tenemos también un tratado de libre comercio firmado con México. Así que, Rodrigo Álvarez, aquí de México. La primera pieza que tocamos se llama Dance for Victor, fue escrita, compuesta por Philip Caterin, que es exactamente de Bruselas, así que es la música de Comunidad Europea. Pues tenemos la fortuna de que el director del grupo, Andrés Dechnik, es maestro en la Universidad Veracruzana en Jalapa, y habla perfectamente el castellano. La danza para Victor, pues está dedicada a un multiinstrumentista del jazz inglés, el maestro Victor Feldman. Así es que vamos a continuar oyendo la actuación de este colectivo Eurojazz Masters. Lo que vamos a tocar ahora se llama SASS. SASS es así como aquí, ahora y rápido. SASS es así como aquí, ahora y rápido. Más de Diegehen Perú, aunque es moonos sur Mauricio Fernández. Tienes más felices. Teven o un alto nivel de discrimination. Ted Senado. Tienes más felices TV. Tienes más felices. ¡Gracias! 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 Eurojazz Masters Un ensamble que se acoplan perfectamente Guiados por la pasión del jazz Lo que escuchamos se llamó Zaz Zaz Un modismo que yo creo que es mexicano Mi madre decía Cuidado, no te vayas a dar un Zaz Y es común escuchar Lo hicimos al Zaz Y también el nombre de la próxima pieza Nos dice mucho Del buen humor En lugar de poner Manón Tropo Le pusieron Manón Tanto Esta pieza No sabíamos que nombre ponerla Porque era así medio complicada El asunto Pero al final le inventamos Que se va a llamar Jazz Vals Manón Tanto ¡Gracias! 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 Como seguro se dieron cuenta que ese tipo de experiencias tiene que empezar con desorden y terminar con peor desorden. Ahora algo para calmar los ánimos, una bonita pieza de un guitarrista muy famoso en los años 30 y 40, de Django Reinhardt. Las nubes, las nubes de París por supuesto, de mucho valor. ¡Gracias! 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 Las nubes. Las nubes de París. Bueno, en cualquier lado, el paisaje celeste sin nubes pierde gran encanto. Pero cuando aumentan, pierde todo el encanto el cielo. Un cielo nublado. Yo tuve una maestra que era muy ingenua. Una mujer muy dulce. Y entonces decíamos los ingratos alumnos. No, es que la maestra se le va a la banda. Siempre anda buscando una nube que tenga su nombre. Se llamaba Carlota. Un contraste muy grande en carácter y personalidad con una compañera que trabajó aquí en radio y que desafortunadamente pues ya se fue de este mundo. Carlota Villagrán. Y todos le decían Carloca. Era una gran persona. Carlota Villagrán. Bueno, vamos a continuar con la música de este colectivo llamado Eurojazz Masters. En realidad son masters, eh. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿De veras? ¿Quieren otra? Híjole. Bueno. Esta va a ser muy lenta. Va a ser, pero muy lenta. Lenta, lentísima. A ver, le voy a pedir a Tim que explique qué es shortbread porque ese es un slang del norte y pues aquí está un poco desconocido, pero tiene su significado. Y como él es el compositor de esta pieza, entonces pues lo voy a explicar mejor. Bueno, shortbread es, a lo mejor lo conocen como la galleta escocesa que está muy deliciosa, pero esto no es. Bread es como lana y short es poquito. Así que shortbread es poquita lana. Es cuando llegas y te pones a a tocar en algún lugar y pues no hay presupuesto pero te enteras al final de la noche. Eso es shortbread. y 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